¿Y eso? La camiseta de tu hermano. Me la puse a ir a la manche. Ayuda, me transforma. Ah, parece mostaza. ¿Qué hago? Usa Ariel. Tú sabes que es el mejor. ¡Claro! Ariel, con su fórmula biológica, remueve fácilmente sucios e incluso manchas que otros no pueden. ¡Qué limpieza! ¡Qué limpieza! ¿Y la mancha? ¿Desapareció? Me salvaste, no. Ariel, limpieza a conciencia.